Vamos a empezar entonces con el tema de arquitectura del Renacimiento. En esta arquitectura tenemos que entender que desde lo intelectual, desde lo pictórico, desde la propia arquitectura, es un momento en que podemos hablar que se instala en relación al gótico y al medioevo una nueva narración. ¿Cuáles van a ser las características de esa nueva narración? Es lo que vamos a intentar dilucidar a medida que avancemos con la clase. Vamos a ver ahora las características que Julio Carlo Argan da al Renacimiento en comparación con el gótico, en su libro Renacimiento y Barroco. Vamos a leer primero lo que dice Argan y después haremos las comparaciones necesarias. Dice, En este sentido, ustedes saben que durante el gótico tenemos en principio una aristocracia conformada por lo que queda, digamos, del señorío feudal, pero sobre todo por la monarquía y la corte. Y con el ascenso de las finanzas y del comercio de unas comunidades ya pacificadas, por supuesto que junto con la ciudad, con el cambio que significa la ciudad ya en el gótico, también existe un cambio importante en cuanto a la vida de esa ciudad que se va a nutrir, digamos, de actividades que ya no tienen que ver con el campo, con lo rural, sino sobre todo con el comercio y con una incipiente manufactura. Esta instalación de estas manufacturas van a tener lugar en Florencia. Es así que vamos a ver aparecer algunas fábricas de lana, de tejido, sobre todo en esta región, y el comercio que le es inherente a este tipo de actividad. Por otra parte, sigue diciendo Argan, al vago esteticismo del ideal de la vida se opone a la investigación específica. Es decir, ustedes sabían de que durante el gótico tenemos cierto ideal, cierto misticismo en relación al espíritu o a la vida espiritual, y el renacimiento a esto le opone una investigación específica y de carácter científico. A la descripción poética se opone la construcción intelectual, es decir, la descripción poética, estética, que nos daba el gótico, tanto desde su música como desde sus narraciones, como también en las propias narraciones de los vitrales o de la narración que puede implicar la catedral gótica, a esto se opone durante el renacimiento una construcción de tipo intelectual, una construcción racional, pensada, que va a dar lugar a una arquitectura totalmente nueva. A la variedad de las apariencias se opone la unidad estructural. Es cierto que si nosotros entendemos al gótico como este conjunto de espacios que nos permite percibir una serie de vivencias místicas, este espacio es rico en su variedad, y en este sentido, justamente el espacio del renacimiento va a ser un espacio integral, pero único, es decir, donde la mirada en general está centrada en un único punto de vista que comprende todo, no solamente desde el punto de vista propio de la visión, sino también desde la intelección. A la diversidad de las técnicas se opone el método unitario del diseño, es decir, esto lo habíamos visto incluso cuando dábamos la clase de gótico. En el caso del gótico tenemos una diversidad de modos de operar en lo constructivo, y esto implica también una diversidad de técnicas. En general, estas técnicas debenidas de la experiencia del paso del tiempo en relación a cómo construir las catedrales. En el caso del renacimiento, a esto se opone un método que es único y que tiene que ver con lo que se llama en italiano el diseño, que estrictamente quiere decir dibujo, pero para nosotros va a significar proyecto, es decir, la posibilidad de proyectar intelectualmente primero y en el papel después lo que va a suceder realmente en el espacio construido. Sigue diciendo Argaon, al bello sin tiempo se opone la profundidad de la historia. En cierto sentido, lo que veíamos en la arquitectura gótica, dentro de su misticismo y dentro de su espiritualidad, una ausencia total de la noción de tiempo, mientras que en el renacimiento el tiempo va a adquirir profundidad, así como el espacio, y esa profundidad va a estar dada por la historia. La historia va a ir hilando así, uno a uno, los acontecimientos en una suerte de línea de tiempo, que es como conocemos la historia desde el renacimiento hasta ahora. También dice Argaon, la historia es juicio, el juicio es individual. Oponerse a la tradición estilística y técnica significa inventar algo nuevo en el orden de las formas y de los procesos operativos. También la invención es acto individual. Adquiere así un relieve que nunca había tenido la personalidad del artista. Bueno, ustedes saben también que en el caso del gótico, la construcción de los edificios eran construcciones colectivas, mancomunadas, por lo tanto anónimas, que prácticamente necesitaban del esfuerzo de todo un gran grupo, no solamente de los gremios de trabajadores, sino hasta de los propios ciudadanos. En este caso, la arquitectura va a estar confinada o relegada al rol de un solo personaje, por eso se habla acá de individualidad, que va a ser la figura del arquitecto. Una sola persona que va a pensar cómo será la arquitectura que se va a proponer y que luego se va a construir. A proponer primero en los papeles y luego finalmente a construir. Bueno, acá sintéticamente entonces está encolumnada la diferencia entre el gótico y el renacimiento. Por un lado en el gótico, al gusto aristocrático y de corte, se opone en el renacimiento el ascenso de las altas finanzas burguesas. Al vago esteticismo del ideal de la vida, en el gótico, la investigación específica y científica. A la descripción poética del gótico, la construcción intelectual en el renacimiento. A la variedad de las apariencias, la unidad estructural en el renacimiento. A la diversidad de las técnicas, en la arquitectura gótica y en la construcción gótica, el método unitario del diseño en el gótico. A la belleza sin tiempo del gótico, la profundidad de la historia. Por ejemplo, para visualizar esto, en cuanto a las representaciones estéticas, podemos ver dos pinturas que van avanzando en el tiempo y nos van mostrando las diferencias en la representación. A la izquierda tenemos un cuadro de un autor anónimo del siglo VI, es decir, lo que ustedes ven más o menos como contemporáneo a la arquitectura cristiana primitiva. Es el cuadro de Cristo y San Menas. Y aquí pueden ver la desproporción de las figuras, las cabezas excesivamente grandes, los ojos almendrados, también casi como desorbitados, la prácticamente nula profundidad de las figuras, son figuras planas, el propio libro se ve prácticamente como un plano, es decir, la incipiente perspectiva que pretende verse no es tal, sino que uno no puede notar la profundidad. Las ropas, las vestimentas, en cuanto a la caída, por ejemplo, de las telas, son absolutamente abstractas, son líneas planas, que en absoluto dan idea de profundidad. Si pasamos a la imagen siguiente de la derecha, que ya estamos sobre el siglo XII, es decir, lo que ustedes ven ya como entrado prácticamente el gótico, esta pintura, que es la Anunciación, la Anunciación de la Virgen María por el Arcángel Gabriel, está en la iglesia de San Per de Sorpe, en Alto Neu, España, y, por supuesto, también de autor anónimo, como son la mayoría de estas imágenes. Bueno, aquí seguimos con otra imagen, en este caso de Simabue, que sí es un autor conocido ya para el siglo XIII, todavía estamos dentro de la Edad Media, y empezamos a ver cómo se perfilan un poco mejor las proporciones humanas, aunque estas vírgenes y ángeles, en realidad, siguen teniendo una posición hierática, prácticamente sin expresión, como veíamos también en la Anunciación de la Virgen en el cuadro anterior. También hay una relación de tamaño según la importancia de las imágenes, por eso ustedes van a ver que la imagen de la Virgen es mucho mayor que la de los ángeles, que tienen menor importancia. Tampoco hay una perspectiva acusada, si bien el cetro o el trono donde está sentada la Virgen, tiene cierto carácter lineal que podría estar anunciando lo que sería una perspectiva, de todas maneras, esta es todavía muy primitiva. En la imagen de la derecha, donde vemos la expulsión de los diablos de Arezzo, del Giotto, Giotto es un autor anterior a 1300, pero ya nos acercamos al siglo XIV, es decir, al final del gótico, y vemos allí que, en los edificios especialmente, se empieza a entrever una perspectiva que pretende ser un poquito más cercana a la realidad. Incluso los propios edificios, como por ejemplo el de la izquierda, que es de carácter eminentemente gótico, de un gótico italiano, y el edificio de la derecha, que es más bien medieval también, pero a nivel de castillos o torres, con esas almenas y demás, todas esas imágenes tienen un principio de perspectiva, es decir, ya no hay esa planitud de la imagen y tampoco la inexpresividad que veíamos en las imágenes humanas hasta este momento. Por ejemplo, el fraile que está expresando a los diablos o a los demonios, tiene una actitud que puede identificarse con una actitud humana, ya no son imágenes sin sentimientos y eráticas como eran durante toda la Edad Media. Bueno, aquí vamos a comparar la Anunciación que hoy veíamos más adelante y que no desarrollamos tanto y que ahora sí nos va a dar la oportunidad de compararla con otra Anunciación, es decir, el mismo motivo, la Anunciación de la Virgen, de que va a ser madre, por el Arcángel Gabriel. Y sin embargo, la imagen de la derecha, que es una Anunciación pintada por Fran Angélico, ya sobre el siglo XV, o sea, ya ha entrado el Renacimiento, hay una diferencia importante y notable entre las dos, a pesar de que el tema es el mismo. Fíjense a la izquierda, otra vez estas imágenes abstractas y eráticas, prácticamente sin sentimiento, con colores que aluden más bien a las cuestiones simbólicas, el rojo, el azul y el dorado o el amarillo, que tienen que ver con el significado de la santidad, y en absoluto ninguna perspectiva. Las imágenes parecen estar casi flotando en una especie de limbo o en una nada, y prácticamente el escenario no tiene ningún tipo de realidad, de nada que pueda asociarse a la realidad. Sin embargo, hacia la derecha, en la Anunciación de Fran Angélico, vemos de nuevo a la Virgen, pero en una posición ya mucho más expresiva, como aceptando lo que le dice el Arcángel, sumisa frente a esta llamada del Señor, y esta expresión se hace notable. Por otra parte, el escenario en el que transcurre la Anunciación tiene características reales, y esa realidad está dada por la propia arquitectura, que no solamente tiene ya características de lo que va a ser la arquitectura del Renacimiento, sino que también tiene una profundidad marcada y acusada por la perspectiva lineal. También ese lugar donde se encuentra la Virgen y donde se da este suceso, tiene incluso profundidad, se ve incluso una puerta con una habitación donde hay elementos detrás, es decir, que tiene una realidad posible. Eso es lo que enmarca a este suceso. Bueno, estos dos cuadros son de Masaccio y ya se encuentran en pleno Renacimiento, mitad del siglo XV, la Trinidad en un caso, el Tributo en el otro, y aquí la perspectiva, siempre acusada por la propia arquitectura, por ejemplo, a la izquierda, por el casetonado de esta bóveda de cañón, o a la derecha, por el paisaje por un lado, pero el edificio de la derecha que tiene una especie de pórtico, digamos, donde la profundidad es evidente. O sea, aquí, evidentemente, la imagen de los personajes, Cristos y sus discípulos, o la Virgen y Cristo, también tienen una realidad hasta en su propia fisonomía. Es decir, son seres reales y se los puede entender como seres de carne y hueso y que es posible de que existan. Cuando llegamos al sumum de esta lectura, digamos, del Renacimiento y de la pintura del Renacimiento, es con Leonardo. Leonardo da Vinci, por ejemplo, en estas dos pinturas, La Virgen de las Rocas, de 1483, y La Última Cena, la famosa Última Cena, también de Leonardo, de 1495, nos hablan de lo que son los principios compositivos de la pintura del Renacimiento. Aquí no solamente vemos perspectiva, vemos seres reales, vemos imágenes en actitudes reales, posibles, no hieráticas, sino que tienen vida. Es decir, que hay algún tipo de expresividad que nos hace ver que hay una vida detrás de cada uno de estos personajes, sino también hay una composición que tiene los parámetros propios del Renacimiento y de la racionalidad del Renacimiento. La composición, por ejemplo, en el caso de la izquierda, es una composición triangulada, donde, por ejemplo, la Virgen es el personaje principal y se encuentra en el centro del triángulo y luego el niño, San Juan, están armando el triángulo junto con esta especie de nodriza, digamos, que acompaña al niño. El triángulo perfecto, que es, aparte, una figura estable y, por lo tanto, da una cierta estabilidad al cuadro, a toda la composición. En cierto sentido, pasa lo mismo con el cuadro de la derecha. En este caso, toda la perspectiva de todo el edificio donde se sitúa la escena converge, sus puntos lineales, digamos, sus líneas de fuga convergen a un punto que es la cabeza de Cristo y que, por supuesto, es el personaje principal de toda la composición. Y aquí, de nuevo, el tema de la Anunciación, pero esta vez por Leonardo da Vinci. Y aquí, por supuesto, no queda duda de que es una escena que tiene visos de realidad, la propia actitud de la Virgen, del ángel, la perspectiva, el escenario natural y el escenario arquitectónico y el propio vestido de la Virgen, los rasgos propios de la tela al caer, este drapeado, digamos, tiene cierta naturalidad que las otras imágenes no tenían. Bueno, y aquí, simplemente, dejo para que ustedes miren comparativamente el tema de la Anunciación, de la Anunciación de la Virgen, es decir, siempre el mismo tema, pero realizado en distintas épocas en diferentes pinturas. En el siglo XII por el autor anónimo, a principios del siglo XV por Fran Angélico y ya sobre fines del siglo XV por Leonardo. Esta rigurosidad, la composición de todas las pinturas, de todo el escenario del cuadro, perspectivas a un punto de fuga, composiciones trianguladas, los personajes principales en primer plano, los que se van alejando siempre más pequeños en segundo, tercer y cuarto plano, conforme se va en perspectiva. Estos son los principios que va a tener la pintura renacentista y en este caso, ya prácticamente finalizando el Renacimiento y a las puertas del manierismo, un autor como es Rafael Sancio, que siempre se lo ha entendido como uno de los personajes personajes cúlmine en cuanto a la pintura del Renacimiento. Todas estas características están evidenciadas tanto en los desponsorios de la Virgen a la izquierda como en la escuela de Atenas a la derecha. Volviendo con Julio Carlo Argan en Renacimiento y Barroco, hace una relación entre lo que sería la representación del espacio en el caso del Renacimiento y al mismo tiempo lo que significa la aparición del concepto de historia como lo entendemos hoy. Dice Argan, la forma o la representación racional del espacio es la perspectiva. La forma o la representación racional de la sucesión de los acontecimientos es la historia. Puesto que este orden no está en las cosas sino que les es dado por la razón humana que las piensa no hay diferencia entre la construcción y la representación del espacio y el tiempo. En este sentido lo que dice Argan es que tanto la construcción en el espacio está hecha a priori por el hombre a merced de su intelecto gracias a su intelecto y es así que se razona ese espacio intelectualizado y al mismo tiempo también se piensa la sucesión de acontecimientos en el tiempo y a esto es lo que llamamos historia. Sigue diciendo Argan, la perspectiva da el verdadero espacio es decir una realidad de la que se ha eliminado todo lo que es casual e irrelevante o contradictorio la historia da el verdadero tiempo es decir una sucesión de hechos de la que se ha eliminado lo que es ocasional insignificante o irracional la perspectiva construye racionalmente la representación de la realidad humana puesto que el mundo es naturaleza y humanidad perspectiva e historia se integran y juntas constituyen una concepción unitaria del mundo este es el mundo del renacimiento donde todo es pensado intelectualizado antes de que el acontecimiento aparezca es decir todo está premeditado mediado por el intelecto humano bueno este es el invento que se atribuye a Brunelleschi que es justamente el poder visualizar los objetos en el espacio de un modo racional a través de una suerte de líneas que parten de la visión del ojo humano y que va a coincidir con el punto de fuga en la línea del horizonte esta representación del espacio en una bidimensión del espacio que es tridimensional es lo que se llama la perspectiva lineal y es el invento que se atribuye a Brunelleschi en este mismo sentido como decía Argan la sucesión del tiempo en el continuum del espacio tiempo la aparición de la línea cronológica donde los sucesos están marcados por fechas que se dan cronológicamente esto es la construcción histórica y es coetánea a la construcción de la perspectiva en relación al espacio vamos a oponer entonces dos modos de narrar los acontecimientos para el concurso de las puertas del batisterio se hizo un llamado a los artistas del momento y a este concurso acudieron con sus propuestas respectivas tanto Giverti como Brunelleschi podemos ver el motivo que es el sacrificio de Isaac es decir según lo que dice la Biblia y Abraham se ve obligado por una orden de Dios a sacrificar a su único hijo Isaac en el caso de Giverti que es un artista muy emparentado todavía con la composición de tipo medieval es decir más rígida más hierática sin violencia sino más bien con cierto estatismo el sacrificio de Isaac significó esta imagen que tenemos hacia la izquierda donde hay una composición clara donde Isaac está como enfrentando al cuchillo en la mano de Abraham y que donde los acontecimientos y los personajes permanecen con cierto estaticismo y al mismo tiempo el propio ángel que es el que detiene al sacrificio está simplemente con una mano señalando que el acontecimiento debe parar en el caso de Brunelleschi evidentemente hay una novedad en el sentido en que los personajes están viviendo de una manera mucho más dinámica el acontecimiento que se narra vemos como el ángel toma con violencia la mano de Abraham y al mismo tiempo Abraham con la misma violencia también sostiene el cuello de su hijo Isaac que va a ser sacrificado es decir aquí hay un movimiento donde la escultura este bajo relieve de las puertas parecen inmovilizar un acontecimiento que se está dando en este momento en el tiempo es decir detenemos un acontecimiento que tiene movimiento y dinamismo podemos ver así que la composición en el caso de Brunelleschi es mucho más vívida y mucho más dinámica el espacio del renacimiento es una construcción de un espacio racional que muestra impositivamente cómo debe mirarse ordena cómo debe mirarse y para ello crea sus propias normas que son las que se deben seguir si queremos hacer una clara diferencia entre el gótico que es el momento que estamos dejando atrás y las novedades del renacimiento podemos además de lo que hemos visto hasta el momento en estas dos columnas incorporar también que en el gótico tardío como habíamos visto en la clase anterior el proceso constructivo es de prueba y error mientras que en el renacimiento el proceso es diferenciado hay una ideación previa y luego una ejecución en obra en el caso del gótico tardío el corte de la piedra da la cifra es decir primero tenemos el corte a escuadra y en proyección sobre el suelo en el propio lugar y luego aparece la cifra es decir la cantidad de metros el diámetro que debe tener el arco los metros que debe tener una luz pero todo esto surge a posteriori mientras que en el renacimiento primero está el cálculo o la cifra y luego se da el corte conforme a esa cifra es decir hay una inversión de los términos en primer lugar la cifra y luego el corte que es lo mismo que decir en primer lugar el diseño proyectado y luego la construcción en el gótico tardío el diseño es comunitario y anónimo mientras que en el renacimiento el diseño es individual y con nombre y apellido veremos como ahora las obras son indubitables de un autor y no de otro todas las obras más importantes tienen su autor bueno esto es simplemente para graficar lo que acabábamos de decir con respecto a la comparación gótico renacimiento en el caso de la izquierda en el gótico primero tenemos la piedra es decir el arco conformado por el corte de la piedra y luego en segundo lugar los metros o la cifra que surge de ese corte hecho en la piedra y en el caso del renacimiento primero tenemos los metros a cubrir y la cifra que necesitamos de diámetros y el cálculo general que nos dará cuál es la forma precisa que debemos construir y en segundo lugar tendremos la construcción o la concreción de esa idea que en principio es fruto de un cálculo bueno en un caso podemos ver cómo este hecho de construir en el gótico en base a prueba y error determinan que las formas de las catedrales por ejemplo sean de lo más variadas incluso admitiendo el rediseño en la propia catedral a lo largo de los años y a veces siglos que dura la construcción de una catedral se reformulan muchas formas de construir tenemos por ejemplo el caso que vemos aquí de la fachada de Chartres donde una torre es totalmente distinta a la otra es decir no hay una simetría que seguir que podría ser si un principio del renacimiento y también dentro del mismo gótico a la derecha una vista de la pared de la nave principal de Notre Dame donde vemos como un tramo es distinto absolutamente en resolución formal al otro y esto es admitido por la propia catedral y por el tipo de construcción que se da en el gótico en el caso del renacimiento todo está previsto de antemano gracias al proyecto todo queda en el papel la cifra está antes el cálculo de cuánto debe medir qué proporción debe tener y esto que se presume y que se ve en el papel está previsto absolutamente y luego se construye tal cual como se hubo previsto lo que podemos decir concluyendo en cuanto a este proceso en el renacimiento es que es la construcción de un espacio racional que es transposición del espacio ideado y luego dibujado y que por lo tanto no da lugar a incongruencias cuáles serían en este sentido los principios arquitectónicos del renacimiento el espacio es pensado desde un único punto de vista el del autor el observador el espacio es controlado por la perspectiva según ese punto de vista que coincide con el punto de fuga la perspectiva central no es otra cosa que la reducción del espacio a términos matemáticos para poder racionalizarlo o sea la única manera de comprender el espacio de entenderlo es racionalizarlo poder entenderlo a través del intelecto el espacio está entonces regulado y controlado por las formas platónicas cuáles son las formas platónicas el círculo el cuadrado y el rectángulo de oro la totalidad espacial se construye por la repetición de módulos ustedes habían visto el rectángulo de oro en el caso de Grecia el renacimiento retoma estas novedades griegas y las hace suya y las vuelve a implementar en su propia obra como decíamos el renacimiento ya es obra de hombres con nombre y apellido que ya adquieren el carácter de lo que entendemos hoy es un arquitecto uno de los principales arquitectos del renacimiento es Filipo Brunelleschi una de las obras más importantes de Brunelleschi es la cúpula de Santa María de las Flores de 1418 Santa María de las Flores es lo que se conoce también como la Catedral de Florencia es una catedral que en realidad tiene estilo gótico un gótico evidentemente italiano que como sabemos es diferente al que podemos encontrar en España o en Francia o en Alemania esta catedral había quedado sin techar en su crucero y solamente se tenía un tambor octogonal que debería ser cubierto de alguna manera se llamó también a un concurso a ver quién podría hacer esta hazaña ya que por ejemplo no se podía al modo gótico colocar contrafuertes debido a que justamente sobre el tambor se encontraban estas cupulinas que estaban justamente girando alrededor del tambor y que no permitían la colocación de contrafuertes por tanto la cúpula debía levantarse sin posibilidad de contrafuertes luego de algún tiempo y de algún cálculo y por supuesto poniendo a la orden del día todos los principios que habíamos visto del renacimiento en cuanto al cálculo a la cifra al diseño previo y demás Brunelleschi propone una cúpula que va a tener una doble cáscara y en este sentido esta solución va a significar una novedad debido a que aligera el peso de la cúpula por un lado porque tiene aliviana y tiene una especie de cámara de aire que incluso puede ser transitada por una escalera como vemos aquí en la imagen inferior derecha en su interior una escalera que va justamente en forma de espiral alrededor de toda la cúpula por el medio entre las dos cáscaras por otro lado coloca nervios un sistema de nervios muy al estilo gótico que esto permite también canalizar los esfuerzos hacia ciertos lugares puntuales y también peralta la cúpula es decir no tenemos una cúpula de media naranja tampoco una bóveda una cúpula perdón ojival pero si al menos tenemos una forma peraltada donde los esfuerzos se verticalizan es decir se disminuyen los esfuerzos horizontales por otro lado estos nervios terminan en un anillo de compresión muy al modo gótico y ese anillo de compresión se corona con una especie de tapón que ocasiona mayor presión y carga digamos sobre todo el sistema cerrando estructuralmente el sistema con una linterna que también genera iluminación cenital en cuanto a la construcción se construyó sin cimbras y esto pudo hacerse debido a que la mampostería que fue rodeando la cúpula y que formó conformó propiamente la cúpula fue haciéndose con un aparejo de espina de pez que es el que encontramos aquí en la imagen superior derecha este aparejo permite que los ladrillos se encuentren trabados a medida que se va construyendo la cúpula de manera que no se deslicen ni se caigan en ningún sentido y esto permitió que en forma de espiral se fuera construyendo con los ladrillos hasta llegar al final de la cúpula sin necesidad de cimbra estas novedades implican un avance tecnológico pero sobre todo intelectual en el pensar cómo solucionar un problema como este y donde se usa la tradición es decir se usan algunos elementos propios del gótico pero también se innova con algunas soluciones nacidas justamente del intelecto del cálculo y de la posibilidad de tener la cifra previa pensada de antemano uno de los edificios también importantes hechos a nuevo por Brunelleschi es la iglesia de San Lorenzo bueno la iglesia de San Lorenzo se encuentra al lado del convento de San Lorenzo de todo un complejo que va a tener varios edificios que lo conforman y entre estos edificios va a estar la propia iglesia que es esta que vemos acá coloreada a la derecha vemos un poco la planta y debajo en la parte izquierda vemos lo que podría haber sido la fachada pero que finalmente no se terminó y quedó inconclusa lo que es importante en el caso del renacimiento es por un lado en planta algo verificable que toda su estructura de planta está modulada es decir podemos ver como existe por ejemplo un módulo base que es el del crucero que luego se repite en cuartos en las naves un cuarto módulo en las naves laterales y un octavo módulo en las capillas al lado de las naves laterales tiene una conformación de planta en cruz latina pero sigue prevaleciendo la idea central es decir nosotros podemos tomar la cabecera de la iglesia y entender de que esto es casi como centralizar la iglesia que por cuestiones de liturgia debió crecer hacia abajo digamos creciendo su nave principal y conformando la pata más larga de la cruz pero que originariamente como muchos tratados y grabados de la época lo indican originariamente la idea del renacimiento también fiel un poco a los principios romanos es que el templo en este caso la iglesia sea de tipo centralizada y por lo tanto la forma más adecuada hubiese sido una cruz griega lo que pasa es que como decíamos por una cuestión de liturgia del culto católico debió hacer más larga la nave central con lo cual se volvió otra vez a la planta en cruz latina una cuestión importante en el renacimiento es el lenguaje si nosotros miramos la imagen de la izquierda arriba donde vemos la nave principal hacia la parte final digamos de la iglesia estamos mirando desde el altar hacia los pies de la iglesia vemos como en cierto sentido se asemeja bastante a la nave central de una basílica paleocristiana y es cierto de que para Brunelleschi la basílica paleocristiana fue un antecedente que tuvo en cuenta ahora el lenguaje es mucho más cuidado más regulado no solamente teniendo en cuenta lo que vimos en planta en el sentido de la modulación que también en altura existe es decir vemos que cada cada arco digamos cada intercolumnio tiene una dimensión igual a la distancia que existe entre la base de la columna y el lugar del capitelo o sea que también estamos en alzada conformando cuadrados perfectos donde la mitad del cuadrado conforma lo que sería el arco que cierra el sistema o sea que hablamos de un módulo y medio también en alzada pero no conforme con esta cuestión de la modulación Brunelleschi también indaga en el lenguaje clásico y asevera una vez más el lenguaje clásico incorporando un sistema mayor que es el que podemos ver en amarillo donde tenemos un gran entablamento que se cierra con pilastras en los extremos mientras que al mismo tiempo tenemos un sistema menor marcado en celeste que es el sistema conformado por columnas más pequeñas en cuanto al tamaño y el sistema de arcos que hacen las veces como de vigas dobladas digamos porque incluso a los arcos se le agrega toda la moldura como si fuese una viga por otra parte se incorpora también si uno empieza a mirar la imagen de la izquierda en la parte superior por encima de los capiteles un pequeño trozo de entablamento y esto estaría hablando de la necesidad de Brunelleschi de ver siempre por encima del capitel un entablamento como no lo puede hacer ya que no se trabaja con vigas sino con arco de todas maneras coloca ese pedazo de entablamento para que en la sucesión de las columnas que en realidad son pilares estructuralmente pero que tienen forma de columnas en esa sucesión podamos reconstruir la idea de viga o de arquitrave o sea que en todo sentido Brunelleschi tiene en cuenta el lenguaje hasta último momento la imagen que vemos en la parte inferior es otro edificio de Brunelleschi anterior a San Lorenzo y que es el hospital de los inocentes donde este motivo de la sucesión de arcos sobre columnas en un sistema menor que sería el celeste y un sistema mayor de un gran arquitrave sobre pilastras por encima de ese sistema menor que está en amarillo estaría hablando de un respeto del lenguaje clásico a ultranza y que sirve de motivo justamente para la nave lateral de San Lorenzo que es lo que acabamos de ver bueno aquí algunas cuestiones que habíamos visto ya en la diapositiva anterior esto a la izquierda en la parte superior lo que vemos es la sucesión visual que genera los pedazos de entablamento y que reconstruyendo en la mirada de la sucesión vemos que se puede armar visualmente una especie de arquitrave que por otra parte si miramos la pared que está detrás ese arquitrave a modo de membratura realmente se coloca sobre el muro lateral y coincidente también el sistema de columnas hacia la nave principal con el sistema de pilastras en el muro de la nave lateral por otra parte en cuanto a la estructura utilizada por supuesto tenemos un sistema murario y el sistema de cubiertas es en general en el renacimiento como en este caso en la nave lateral un sistema de bóveda vaída que es como una gran cúpula al que le hemos sacado cuatro sectores o sea lo hemos cortado con cuatro a los cuatro lados y queda este sistema de bóveda que en realidad tiene cierto origen oriental y luego en la parte del crucero tenemos un sistema de cúpulas sobre pechinas que es esto que vemos acá en el gráfico en la parte inferior hacia el centro y que luego en el crucero lo podemos visualizar en la imagen de la derecha en la zona superior allí vemos perfectamente las pechinas y el círculo que sería la base de la cúpula otro arquitecto importante es león batista alberti y ahora veremos alguna obra de este gran arquitecto también una de sus mejores obras y más importantes es la iglesia de san andrés en mantua en mantua por supuesto en 1462 bueno así como brunelleschi era un admirador de la arquitectura paleocristiana alberti era un estudioso y admirador también de la arquitectura romana de hecho hizo incursiones a Roma tomando notas de los vestigios romanos y por tanto su arquitectura evidencia siempre una deuda importante con la arquitectura romana aquí tenemos que tener en cuenta que siempre estamos hablando de sistemas murarios pero en este caso el muro tiene mucho más presencia al asemejarse también en su lenguaje a la arquitectura romana en cuanto a la fachada esta iglesia presenta una superposición también de dos órdenes uno mayor y otro menor el mayor como si fuese un sistema trilítico dibujado prácticamente sobre el muro que es el amarillo y el menor que es un sistema que es en principio trilítico pero que está trabajando con un arco a modo de viga doblada que es el que vemos en color celeste ambos están como dibujados a modo de membratura sobre lo que podemos entender es una especie de arco de triunfo al modo romano es decir que vemos por un lado un lenguaje romano en esta suerte de arco de triunfo y por otro lado un lenguaje griego en esta suerte de pórtico de templo trilítico superpuestos ambos en la fachada de esta iglesia si miramos el sistema de bóvedas con casetones nos recuerda perfectamente por ejemplo la basílica de Magencio y algunos otros edificios como termas por ejemplo romanas a las que alude permanentemente Alberti si miramos la planta hacia la derecha vemos que en este caso tenemos también una planta en cruz latina pero en vez de tener una nave central y dos laterales tenemos una sola nave y un sistema de capillas que ocupa el lugar de las naves laterales por otra parte el tema de la modulación sigue siendo importante también para Alberti vemos como el crucero constituye el módulo base que luego se repite hacia sus lados en el transepto y también hacia arriba en lo que sería el ábside final o cabecera de la iglesia luego este módulo se repite varias veces a los pies de la nave principal y el cuarto de módulo podría asemejarse a cada una de las capillas que van conformando los diferentes nichos a lo largo de los laterales de la nave principal en los interiores podemos ver perfectamente como el lenguaje es absolutamente deudor de la arquitectura romana bueno y para ver algo también de arquitectura de vivienda o arquitectura residencial ustedes saben que en este momento tenemos como grandes comitentes los señores o príncipes de las ciudades y esta clase habita en lo que llamamos los palacios urbanos que van a estar dentro de las ciudades y que son grandes viviendas construidas en torno a un patio y generalmente de dos o tres plantas en este caso vamos a hablar del palacio ruchelay de 1446 también realizado por alberti bueno aquí pueden ver la planta que de alguna manera tuvo que modificarse o adaptarse a lo que sería la trama de la ciudad que donde debía implantarse es una esquina pero el sentido es de ser unas viviendas alrededor de un patio muy al modo de la domus romana o sea de la casa típica romana el esquema compositivo típico es de las habitaciones girando alrededor de un patio abierto luego en la fachada en general tenemos tres estamentos lo normal es que los arquitectos del renacimiento tomen en cuanto al lenguaje también al modo romano un poco lo que sucede con el coliseo es decir tener el lenguaje más austero más duro más masculino más pesado en la parte baja que es la que se supone que sostiene visualmente y la parte más liviana hacia la zona superior todo coronado por un gran entablamento que tiene sus dimensiones en relación al conjunto es decir el último entablamento el del último estamento no está graduado en relación al último nivel sino que está graduado en sus dimensiones en relación a los tres estamentos vemos aquí en el palacio de Ruchelay como incluso el aventanamiento en la zona inferior para evitar debilitar los muros y para que incluso a nivel no solo estructural sino también visual el muro adquiera presencia los aventanamientos son mínimos y que incluso se van haciendo cada vez más importantes conforme se va ascendiendo en los niveles en el caso de la fachada podemos ver un ritmo siempre igual dado por las pilastras recordemos que siempre estamos hablando de un lenguaje de membratura o de un orden decorativo adosado que le da ritmo y podemos verificar por eso un ritmo siempre igual o una cadencia siempre igual conforme voy leyendo la planta ahora por una cuestión por un lado de uso y de adaptación de la planta al terreno tenemos una zona de entrada que es la que coincide con el saguán si miramos la planta hacia la izquierda y se genera una segunda portada similar a la anterior aunque en realidad no haya ningún saguán pero se la hace a los fines visuales digamos de que tenga otra puerta semejante del otro lado sin embargo la simetría no es tal ya que también por cuestiones de planta vemos que en un lugar tenemos hacia la izquierda dos módulos antes de llegar a la portada luego dos módulos la portada de nuevo pero terminamos con un solo módulo hacia la derecha bien habíamos visto entonces como empieza a iniciarse el clasicismo en territorio italiano con Florencia como una de las ciudades más importantes dentro de este clasicismo que va a ser la cuna del renacimiento pero también es importante para nosotros que hemos venido viendo el devenir de España a través de lo que fue el románico en España el gótico en España y también sobre todo la presencia musulmana en España que es muy importante vamos a ver qué pasa con el clasicismo en el territorio de la península ibérica si volvemos a ver los periodos en el tiempo como antes podemos situarnos nuevamente en este inicio del clasicismo pero pensando en España adquiere mayor valor aún la fecha de 1492 es decir cuando se da el descubrimiento de América porque es al mismo tiempo la fecha también de la reconquista española es decir la reconquista del propio territorio de manos de los musulmanes y es esto lo que por supuesto también alienta a los reyes católicos a embarcarse en una aventura tan importante como va a ser en definitiva el descubrimiento de América para esta misma fecha cuando veíamos la arquitectura musulmana veíamos como finalmente el islam empieza a crecer en el territorio y empieza a ser cada vez más importante hasta llegar a todo lo que sería toda la península ibérica ¿no es cierto? para el siglo VIII está prácticamente tomada toda la península ibérica y es lo que poco a poco va a ir reconquistando España hasta que finalmente para el siglo XV puede tener todo su territorio nuevamente en sus manos aquí vamos a ver en detalle cómo se fue dando la reconquista española del territorio fíjense de norte a sur se va retomando ese territorio que había sido tomado por el mundo musulmán y vemos que para el año 1054 desde los Pirineos hacia abajo se va tomando ese territorio hasta llegar prácticamente a tomarlo totalmente para el año 1450 y quedando solamente como bastión digamos de la arquitectura musulmana y de la cultura musulmana el reino de Granada que es lo que ustedes ven sobre el final y que habíamos visto también cuando dimos la clase de arquitectura islámica fíjense las fechas para 1492 cae Granada y con esto se finaliza la reconquista del territorio justamente bajo el reinado de Isabel y Fernando es decir los reyes católicos los reyes católicos que son los mismos que auspician la llegada de Colón a América también para 1492 este acontecimiento entonces para España y para el clasicismo para el mundo clásico que va a empezar a surgir a partir de esta época y muy dificultosamente porque cabe decir que todo el clasicismo empieza a aparecer en España de manera muy menguada y con mucha dificultad puede compararse con las fechas en la que por ejemplo en el caso de Florencia ya tenemos a Brunelleschi haciendo sus primeras armas con el lenguaje clásico en 1418 Brunelleschi construye la cúpula de Santa María de las Flores que era lo que habíamos visto en Florencia y aquí hay una frase de Espiro Kostov que es uno de los autores que nosotros nos interesa que lean vamos a leer esta frase juntos y él dice un poco respecto justamente al devenir de los musulmanes los musulmanes no fueron exterminados ni desaparecieron languidecieron filtrándose su música a través de los sonidos de la canción española y floreciendo su hipnótica ornamentación en muchos muros cristianos y su sueño arquitectónico continuó en el norte de África los musulmanes antes puritanos de Ifriquia y Marruecos habían sucumbido al encanto y a la ligera sofisticación de Andalucía dos siglos antes que la Alhambra algunas de las mejores acciones arábigas madrazas palacios tumbas están en FES Taza Rabat Marrakech y estos son los lugares que sostendrían todavía algún tiempo este mundo efímero después de la caída de Granada después también se acaba su sueño esto quiere decir que en realidad aunque nosotros hablemos de la reconquista española esa cultura que permaneció tanto tiempo en el territorio de la península ibérica se va filtrando en las costumbres en los modos de hacer en la propia religión en el lenguaje en también las artes y por supuesto en la propia arquitectura que es lo que nos interesa ver a nosotros de qué manera esa arquitectura musulmana y esa cultura musulmana no muere sino que permanece en la arquitectura española vamos a poner por ejemplo como caso la mezquita de Córdoba ustedes habíamos visto con ustedes que en la clase del Islam la mezquita de Córdoba en 1238 fue consagrada como catedral cristiana es decir cuando empieza la reconquista lo que se hace en primer lugar es consagrar toda la mezquita como catedral cristiana como modo de exorcizar digamos las costumbres musulmanas y luego en 1523 se construye incluso se da permiso para que se construya la catedral en ese territorio digamos ya propio de la mezquita en plena sala de oraciones de la mezquita y que esa catedral se va a hacer en estilo plateresco que es un estilo español que tiene rasgos ahora lo vamos a ver más detenidamente pero tiene rasgos por un lado medievales pero también algunos atisbos clásicos y fíjense lo que dice Carlos V en su primera visita a Córdoba Carlos V es el rey de España en esa época en el siglo XVI o sea ya ha avanzado el tiempo con respecto a esto que estamos viendo ahora pero él dice que sintió un enorme disgusto cuando vio la mezquita de Córdoba y entonces le dijo al séquito del obispo si hubieras sabido lo que querías hacer no lo habrías hecho porque lo que aquí lleváis a cabo puede encontrarse en todas partes y lo que antes teníais no existe en ningún otro lugar del mundo lo que estaba queriendo decirle Carlos V es que en definitiva hicieron algo que podría encontrarse en cualquier lugar del mundo digamos que es esta catedral plateresca una catedral cristiana y que lo que había antes que era este resabio musulmán con toda esa impronta arábiga y por supuesto propio también de la arquitectura islámica no podía encontrarse en otro lado y era muy propio de su territorio era lo que le daba identidad al territorio para que vean hasta qué punto hasta ahora hasta el propio rey digamos evidenciaba esta influencia de los musulmanes en la arquitectura española para hablar de clasicismo en la arquitectura española ya no podemos hablar del siglo XV sino que tenemos ya que avanzar sobre el siglo prácticamente sobre el siglo XVI los estilos que se daban en España hacia 1500 por un lado hacia el norte una tradición románica y gótica muy fuerte que permanecía acuérdense que lo románico sobre todo fue de mucha pregnancia en cuanto a cultura y arquitectura en la península ibérica y sobre todo en el norte luego el último bastión de los árabes en España fue el sur y por lo tanto es el lugar que más influencias árabes musulmanas tuvo y luego una variante digamos que tiene que ver con algún contacto con el renacimiento italiano a través de que Alfonso V de Aragón es también rey de Nápoles en algún momento en el siglo XV y por tanto por supuesto con las cortes de cada uno de los reinos hay algún tipo de influencias y vienen algún tipo de variables que son propias de la arquitectura del renacimiento italiano y también por supuesto todas las vertientes derivadas de ciertas interpretaciones particulares de cada una de estas influencias es decir de la medieval de la árabe y la del renacimiento vamos a dar ahora las características de las arquitecturas que han ocupado la península española a principios del siglo XVI podemos hablar del plateresco que lleva ese nombre porque se compara con la menuda y rica decoración de los plateros o sea la labor que han hecho los plateros en plata de febrería y que de alguna manera ese tipo de trabajo tan menudo tan detallado es llevado a las fachadas de las arquitecturas se traduce la tarea hecha por los plateros en plata a piedra en el caso de la arquitectura abarca los dos primeros tercios del siglo XVI es decir de 1500 a 1560 en esta arquitectura se funden elementos propios del estilo gótico el gótico isabelino que es un estilo que ahora vamos a ver algunos detalles tiene que ver con el gótico en el momento en que la reina Isabel está en el trono en España y el mudéjar que son que es la arquitectura propia justamente de los musulmanes que habíamos dicho que en la península han tenido una presencia importante y por mucho tiempo y además con algunas primeras innovaciones renacentistas que también habíamos dicho han venido de parte de la península itálica luego el purismo que es una etapa de arquitectura con una decoración más sobria centrado en el último tercio del siglo es decir de 1560 a 1600 con edificios en general monumentales y mucho más equilibrados donde se notan las influencias clásicas por lo tanto los elementos constructivos dan cuenta de este clasicismo de este lenguaje afín a la arquitectura especialmente del renacimiento bien aquí dos detalles de plateresco uno en la universidad de salamanca de 1529 allí podemos ver en la portada una serie de elementos decorativos que tienen que ver con una fina tarea prácticamente de orfebrería pero en piedra y por ello la traducción de lo plateresco a la arquitectura donde aparecen elementos de tipo heráldico como los escudos cosa que era muy común también en la arquitectura medieval de España y todos estos elementos siempre abigarrados ceñidos y prácticamente destinados solo a lo que sería la zona de la portada es decir el centro principal de la fachada que normalmente coincide con la simetría por otro lado otro ejemplo la escalera dorada en la catedral de Burgos en este caso hay también además del tipo de trabajo de decorativo de filigrana en la propia escalera en sus barandas en todo lo que sería la parte detrás de la escalera también un trabajo con un dorado a la hoja es decir todavía la relación o la mimesis con el trabajo de un orfebre es más evidente para ver el plateresco que es este estilo digamos muy español de que habíamos hablado tenemos que hacer una sumatoria de variables por un lado el gótico isabelino que es este gótico propio de la época en que reina la reina Isabel de Castilla que tiene que ver un poco con lo francés y un poco con el propio territorio castellano y sus influencias que podríamos llamarles la componente cristiana del plateresco por otro lado lo árabe el islam que es la componente musulmana y como les decía las innovaciones renacentistas aparece también lo italiano o la componente clásica bueno la última etapa del siglo XV como habíamos dicho tiene que ver con la arquitectura del purismo o arquitectura purista que en general también se lo conoce como estilo herreriano ya que Juan de Herrera fue el arquitecto artífice de este tipo de arquitectura y responsable en gran medida de la introducción de los elementos clásicos a esta arquitectura española mucho más apegada digamos a los valores de tipo románico gótico medieval en general y también a lo mudéjar hacia la izquierda tenemos la universidad de Alcalá de Henares de 1560 donde podemos ver podemos ver un patio con un sistema de cortile de arcadas de tipo muy clásico en tres niveles con cierta proporción con el respeto por los órdenes clásicos es decir un sistema murario de arcos y por delante un sistema de pilastras con sus bases y sus capiteles podemos darnos cuenta que no se trata de una arquitectura estrictamente italiana porque por ejemplo vemos una serie de barandas de madera que se repiten todos los pisos y que generalmente esto no era común en el caso italiano si en el caso español donde este tipo de barandas se usaban especialmente en la arquitectura barroca por otra parte un pretil una zona de coronamiento donde vemos un sistema de pretil abierto de ser transparente con algunos elementos constructivos que hacen las veces de esta baranda de piedra al final que es básicamente ese el pretil donde aparecen también coincidentemente con las columnas una serie de pináculos con un motivo que va a ser muy típico del estilo herreriano que es el pináculo con bola que es muy típico del estilo purista luego hacia la derecha el monasterio de san lorenzo del escorial el escorial también un edificio español de madrid de 1563 también hecho por juan de herrera y que tiene un trabajo en ese patio específicamente puesto o enfocado en la fachada de una iglesia que está dentro del monasterio en esta fachada podemos ver la alusión a los elementos clásicos como el frontis el sistema de arcos en un sistema murario con un sistema de entablamento y de pilastras por delante y también un sistema de torres que no es tan común en el caso italiano pero que sí sigue siendo parte de la herencia románica y gótica medieval de España la aparición de las torres a esas torres se le agregan elementos que sí son puristas como los pináculos y las bolas de la zona de la cúpula en cada una de ellas y también en la zona de la cúpula principal que vemos en la zona central hacia atrás todo esto enmarcado por digamos las alas del patio del monasterio que también dejan ver una influencia clásica con una decoración muy austera donde apenas se indica un sistema de pilastras y entablamento bien aquí para recordar un poco lo que había sido el mencionarles a ustedes durante la clase del islam cuáles eran según Chucho Cagoitia las invariantes de la arquitectura española que devenía justamente de la arquitectura musulmana por un lado estaba la fragmentación volumétrica es decir ver cómo estos conjuntos eran conjuntos con volúmenes muy claros que se interpenetraban que es lo que Chucho Cagoitia llama conjuntos máclicos por otro lado el espacio estratificado por pantallas o por el cambio de direccionalidad en el recorrido y en la visualización y comprensión del espacio lo que hace que ese espacio se entienda como fragmentado que se puede notar tanto en el corte digamos de la circulación en la ruptura de la circulación y también en la fragmentación de las envolventes a través de pantallas o de cambios de altura en el suelo o en el cielo raso la decoración planar y geométrica que podíamos ver tiene relación con las alfombras digamos y su decoración absolutamente geométrica y la decoración propia de la arquitectura y del arte islámico que luego se traduce en piedra en las fachadas de los edificios de nuevo lo mismo esta geometría que regula toda la decoración pero en este caso en una torre en altura a través de todo lo que hemos visto hicimos un esfuerzo por hacer evidente el cambio de paradigma que significa la aparición y la reaparición y la reaparición en realidad de los patrones clásicos con el renacimiento y la ruptura con los patrones medievales este cambio al clasicismo sobre todo se hace evidente en la planificación de las ciudades donde donde idealmente se pretende alejar el aspecto fantasmagórico que tenía la edad media y las ciudades medievales cambiando y reemplazándolo por algo más razonado y en ese sentido también moralista donde cada cosa tuviese su lugar y esta forma ideal se trata de poner en práctica en los trazados de la ciudad que van a aparecer aquí lo que cabe decir también es que estos trazados de la ciudad ya clásica o renacentista la mayoría de ellos quedan en esto nada más que en proyectos y en ideas ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento pero pretenden romper con la organicidad que tenían las ciudades medievales y también cabe decir que hay una idea previa donde va a estar primero el diseño de la ciudad y luego se va a construir la ciudad en función de ese diseño otra cosa importante es que el renacimiento pretendía de tener reglas claras de manera que esas reglas esas normas pudiesen transmitirse a través del lenguaje de manera contundente y clara por otra parte es importante también decir que algunas algunas regiones como en este caso nos interesa particularizar y puntualizar el caso de España han tardado mucho tiempo en abandonar sus hábitos medievales para introducirse a la luz del humanismo es decir en general cuando en Italia que fue el epicentro del renacimiento ya había novedades a nivel de cultura arte y arquitectura en España todavía no podían deshacerse digamos de estos hábitos medievales que eran tanto hábitos románicos y góticos como también islámicos como decíamos entonces el renacimiento va a plantear la ciudad ideal lo que va a denominarse la ciudad ideal del renacimiento va a querer diferenciarse porque de hecho era un contexto diferente a la ciudad medieval tenemos por un lado una ciudad estado con población básicamente artesanal y mercantil en crecimiento lo que llamamos burguesía y que justamente esta burguesía intenta desprenderse de lo que había sido el régimen feudal propio de la edad media y se convierte en poder público es decir la burguesía termina siendo la comuna o estado que va a tener el poder político de la ciudad el trazado de la ciudad medieval es colectivo y espontáneo mientras que en el caso de la ciudad del renacimiento va a ser planificado y no espontáneo justamente por ser premeditado en el caso de la ciudad medieval los caseríos dan lugar a las calles y plazas que resultan de los interticios y vacíos que se van dejando y el poder está en manos de minorías ricas y aristocráticas florencia es el paradigma de la ciudad medieval no cierto primero con un casco sí eminentemente de castro romano como habíamos dicho pero luego de esa primer muralla la ciudad empieza a crecer más orgánicamente donde son las casas las que van a ir configurando ciudad y los interticios entre cada una de esas casas se van a convertir en las vías de circulación o calles bueno acá por un lado vamos a ver las características de la ciudad renacentista un poco poniéndose a lo que era la ciudad medieval la perspectiva y su único punto de vista se asocia al individualismo moderno moderno en términos de lo que significa la época moderna en cierto coetánea con el renacimiento cada punto está relacionado con un único punto de vista que justamente es el punto de vista del espectador o el punto de vista también del creador o del arquitecto pero es una sola persona el sentido colectivo del medioevo desaparece y es reemplazado por el individualismo del renacimiento que en el 600 ya va a desembocar directamente en el absolutismo que es digamos el individualismo llevado a su máximo extremo que significa el poder absoluto en una sola persona eso ya en el siglo XVII la complejidad del organismo de la ciudad que era propio de la arquitectura y de la ciudad medieval que también tiene que ver con el espíritu colectivo de los tiempos góticos es algo ya extraño al espíritu individualista del renacimiento las características de la ciudad ideal es que se piensa la ciudad con un esquema intelectual previo es una concepción espacial propia del renacimiento que es intelectualizar el espacio el esquema es centralizado con una configuración de tipo en estrella con justamente por la aparición de armas de fuego y la necesidad de hacer una especie de muros de contención y de defensa las calles van a ser radiales desde el centro hacia la periferia y conducen a la zona central donde se encuentra el edificio principal de la ciudad Alberti que va a ser aparte de un gran arquitecto del renacimiento también un gran teórico va a escribir un libro que se llama de reedificatoria que en su libro 10 va a hablar justamente de la ciudad ideal idea de lo que debería ser la ciudad es su idea respecto a qué características debería tener esto que llamamos ciudad ideal Filarete que es un arquitecto que va a estar al servicio de Francisco Esforza que es un príncipe importante de la ciudad renacentista va a completar la idea de Alberti o sea lo que había quedado en el escrito de Alberti y va a concretar la ciudad de Esforzinda que va a ser justamente una ciudad dedicada a Francisco Esforza ideada por Filarete este esquema va a ser que fue solamente esquema para Filarete va a ser desarrollado luego en la realidad por Francisco de Giorgio bueno esta es la ciudad ideal de Esforzinda este es el esquema que decíamos un esquema en estrella que es básicamente de calles radiales dos principales en el norte el sur este y oeste y luego las otras de manera radial yendo hacia cada una de las puntas de estrellas que son en realidad bastiones de defensa murallones límite y defensa de la ciudad en el centro va a estar el edificio principal que es el que reúne las funciones más importantes de la ciudad es lo que lo que se hizo para 1465 según el tratado de Filarete para su mecenas Francesco Esforza aquí la configuración de la trama de una ciudad medieval a la izquierda y cómo se va a configurar la ciudad ideal a la derecha bueno finalmente para que vean las características de los principios urbanos del renacimiento en relación a esta ciudad ideal Bien aquí le dejamos la bibliografía que mucha de esta bibliografía va a estar también subida al blog de la cátedra por lo menos la más importante para que ustedes puedan refrescarse un poco la memoria en relación a la clase y para poder hacerlos prácticos pero no los dejamos sin antes hacerles ver cómo este hilo conductor que intentamos coser ¿no es cierto? desde Roma pasando por todo el medio evo tanto en occidente como en oriente y también la alternancia de lo que significa la arquitectura islámica también paralela a todo este medio evo va a tener su corolario en este momento tan diferente y paradigmático que es el inicio del clasicismo y particularmente el renacimiento entonces el siglo XV va a configurarse como una novedad un cambio de paradigma que por supuesto va a tener consecuencias distintas según el territorio se va a tomar mucho más literalmente en Italia que es donde surge y en España que también nos interesa va a ser un coletazo mucho más menguado con una importancia menor pero que de algún modo va a configurar una arquitectura muy típica también española que con los aditamentos de la propia arquitectura medieval románica y gótica que era propia del español más la arquitectura del islam va a dar una arquitectura muy singular que hay que tener en cuenta porque es en definitiva la arquitectura que nos va a venir de mano de los conquistadores españoles al territorio americano de los